Viva la sandía dañada que me vendieron ayer. La voy a llevar a devolverla al saco de sal que me la vendió dañada. Yo la encuentro. Déjame ver. Son dominicanos, son jovencitos dominicanos. No lo sé, 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 ahí está, no sirvió la sandía. Se la tiene porque no me sirvió, me la vendieron dañada y se la dejé ahí mismo. Para que no me estén jodiendo, ladrones coño que son. Me la vendieron dañada, me la vendieron dañada ayer. ¡Ladronazo!